Ha llegado el día, si Ha llegado el día en el que por fin Vuelvo a subir Hello Gigi Online ¿Eso que? ¡Ja! Muy buenas a todos denigrantes y bienvenidos seis ya por fin Clash Royale muchos lo estabais pidiendo en el canal Y bueno tranquilo relax porque próximamente Voy a subir Clash of Clans porque ya sabéis Que se acerca la actualización y así mismo Prepararemos ahí los deliciosos gemas Para actualizarlo y gemearlo todo a tope Así que espero que, que estéis preparados Porque Joel, yo sé que las... Virus, es que ya no subes Clash of Clans Tío, me desuscribo ¿Qué? Cuestión de denigrancia Como bien todos sabéis No me tocó la carta legendaria en el Directo que hice el otro día y muchos, osea la mayoría Votasteis que el próximo sea En vídeo, se dan 300 dólares En vídeo y tenéis más información de Cómo conseguís gemas en la descripción Así que... Si no me toca esa carta legendaria En caso de que no me toque, me tendré que Tirar un huevo a la cabeza No puede ser tío, me queda la última carta Cuarenta y cuatro reuniones Y me tiene que tocar en la última carta Osea no me va a tocar No me va a tocar tío, no puede ser Si, es muy típico que a la mayoría toquen cofres de plata, cofres de madera, cofres en cualquier sitio Pero a mi no me tocan nueve Cofres super mágicos, osea ¿TAN MALA ES LA DELIGRACIA? Si, osea yo creo que para el próximo voy a dejar los huevos al lado Porque yo estoy de los huevos hasta los Así mismo voy a hacer una recapitulación de las cosas que todos odiamos en Clash Royale Como el que hice hace tiempo en Clash of Clash Que lo tenéis... Por aquí en algún sitio Y me gustaría que lo dejaseis todo en los comentarios Yo me pasaré a revisarlos como hago siempre Aunque si os apetece dejarme algo por Twitter Me lo podéis dejar con RetosVirus Porque próximamente voy a hacer duelos Voy a hacer retos y cosas que me empiezan aquí a juntar las palabras En Clash Royale Me tenéis que dejar las 8 cartas de la baraja Y así vivo el castigo si no lo cumplo Y también si el vídeo llega a más de 30.000 likes Haré un mazo troll para que os sirva de tutorial Igual que hice el mazo de Negrante Pues también hago otro en Clash Royale Como ya sabéis, Clash Royale premia la de Negrancia Y aquí os traigo los pasos necesarios para llegar a triunfar Y conseguir la mayor de Negrancia Desde el día de lanzamiento de Clash Royale El 5 de enero Y en concreto llevo jugando a Clash Royale Y la verdad no existe una baraja que sea la baraja perfecta Que sea válida para todos Lo bueno de Clash Royale es que cada baraja se puede adaptar a un contrincante Y el resto... Todos tenemos nuestra racha en la que perdemos un montón de troncos Perdemos un montón, nos desquiriamos el tronconos Y la tablet Pero no importa porque aquí os voy a dejar los tips Para intentar subir tips Para subir arena 5 y 6 Como veis en estos últimos dos días no he perdido más que una batería Y la verdad es que me incluye un montón de descrisas Atrás de descrisas Y tengo una repetición rapidísima Si cojas el ruiz Dentro video No hay prisa en echar las tropas Esperar a que se regenere el elixir hasta 10 a no ser que al otro se le vaya la pinza y que empieza a soltar todo el arsenal y en ese caso soltarlo por el otro carril También os recomiendo que la baraja que llevéis tenga un popurrí, un popurrí mix de cosas tanto tropas de aire, tropas de tierra, también edificios defensivos y algunos tornudos Y sobre todo algún tanque La mayoría de estas cosas ya las sabéis todos pero yo creo que nunca viene mal recordarlo y por si acaso así os refresco un poco la memoria No siempre pero tenéis que intentar soltar las tropas detrás del rey y esto es porque hasta que llega la parte de mitad de la arena os da tiempo que el elixir se regenere y de paso os da tiempo para ver donde echa su ataque o su defensa Si por ejemplo os toca un chocero olvidaros de ese carril es mi recomendación porque las chocichus lo que van a hacer es frenar tus tropas Lo que tienes que hacer es coger y armarle por el otro carril y todo No sueltes las cartas por soltar Relax, hay un montón de tiempo, tienes 3 minutos más la prórroga Te da tiempo a hacer un montón de combinaciones Nunca sueltes tropas sueltas Podéis hacer un montón de combinaciones, montapuercos con el hielo justamente cuando llegue También podéis llevar el esqueleto se que lleva el balón que nunca lo pasa con la bruja o con la mosquetera Podéis llevar las moscas con el montapuercos que suele ir muy bien generalmente También podéis llevar el buen hielo y con el magisius montapuercos con las moscas Buena infinidad de combinaciones que podéis usar Podéis llevar la pertina o bueno que también le da muchas veces por jugar al polo Intentar llevar mazos compensados Aquí tenéis los 3 mazos de la denigracia extrema Si una de sus tropas esta próxima a atacar una de tus torres no tienes por qué soltarlas delante Porque esa tropa pasa a destruirte la tuya Intenta soltarlo por la nina o un pelín más atrás También os recomiendo que llevéis algún edificio defensivo Porque a quien no le ha pasado estar en medio de la partida y le sale Ese que está encima de la torre lanzando balones De esa manera conseguís frenar los ataques Y también os recomiendo que llevéis las moscas para intentar frenar las tropas terrestres Pero lo malo es que os lo pueden lanzar en un estornudo y ya no las vuelan Los estornudos son muy recomendados Muchos no sabréis lo que es un estornudo Pero tenéis la bola de fuego que os ayudará a intentar frenar las tropas que sean más fuertes Como por ejemplo los bárbaros, las ruchillos, las mosqueteras, el gigante no con gran medida O las flechas para intentar frenar las tropas más débiles como pueden ser los duendes, los esqueletos, las moscas Podéis utilizar tropas para empujar su ataque Porque ya sabéis que en los choceros os forman un montón de tropas Y lo que tenéis que hacer es intentar soltar un ren-ren-ren-ren Por esa parte es por el que empecé a empujar las tropas Y por detrás se le haría un montón de valores de esos No os estreséis si no ganáis Desconectad la tablet porque acabaréis partiéndola Porque es que os conozco la mayoría ya que a diferencia de que soplas aquí no te quitan copas cuando no estás conectado sobre todo nunca os quedéis sin elixir por favor ya que un contraataque es casi inmediato y así mismo si soy más expertos podéis contar el elixir porque a medida que jugáis un montón sabréis cuál es el coste de cada carta pero pero un momento se ha mirado esto es un ayuntamiento 8 con un castillo del clan de ayuntamiento 9 ah